Bueno, yo creo que ya después de nueve meses, casi diez meses han sido difíciles, claramente emocional hasta físicamente y creo que desde el primer momento que me lesioné recibo el apoyo de las chiquillas y ahorita que vuelvo es mucho más. Claramente tengo que llevar las cosas de a poco y ponerme un poquito más de tono físico, pero ya me siento muy feliz de estar con ellas después de tanto tiempo. Sí, yo creo que más bien desde el principio yo dije, no, si me operan voy a poner un montón, yo sé que es un proceso difícil, es un proceso largo porque tengo compañeras que hayan pasado por eso y me han dicho, usted tiene que ser fuerte, tiene que siempre confiar en uno mismo y yo creo que traje un montón, todo esto casi nueve, diez meses y me siento muy feliz de estar aquí de nuevo y yo siento que más bien he madurado un montón y siento que he madurado en muchas cosas de mi vida y me siento muy feliz y agradecida con Dios de volver. Sí, exacto, yo creo que siempre he recibido el apoyo de ellas, ellas sabían que desde la primera vez que me pasó y no fue nada fácil y más bien fueron ellas las del equipo que me escribieron, fueron las primeras que me escribieron dándome apoyo y hasta algunas llegaron a mi casa a apoyarme y todo, entonces yo creo que eso, estar muy fuerte con Dios y el apoyo también de mi familia me hallo un montón para sobrellevar esto y volver con todo. Sí, claro, digamos, ya este lunes me había revisado el doctor, me dio el alta para entrenar con ellas y claro, para trabajar un poquito con el preparado físico y ponerme un poquito de tono físico que me falta todavía para entrar con todas y poder hacer lo que se hace, claro.